Aguilar Camín, por ejemplo, se fue de vacaciones y regresó pensando en esto, en que había una sobre representación y que había que combatirla. Y otros adversarios están en lo mismo. Entonces, es interesante el debate que se aclare sobre este asunto. Son muy marulleros, deshonestos y todo, volvemos a lo mismo, por los intereses, por los privilegios, porque no quieren que los jueces estén al servicio del pueblo. Quieren que los jueces, llámense magistrados o ministros, estén al servicio de una minoría, tanto de la delincuencia organizada como de la delincuencia de cuello blanco. Ya nos vamos, pero hacia adelante no nos van a poder juzgar o la historia no nos va a juzgar de que no hicimos lo que correspondía, porque ¿cómo rescatamos de la corrupción al Poder Judicial? ¿No haciendo nada? ¿Dejándolo cómo está? ¿Son las mismas prácticas? ¿Cómo se hace? 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 ¿